¡Ahí! ¡Ahí! ¡Y tan eternos! ¡Vaya! A la cuenta de tres Tienen que abrir los ojos Uno, dos, tres Bienvenido a casa Ustedes saben que está en su casa Así que bienvenido En la sede del 4K Miren que hermosura Es un lugar muy bonito Miren Miren, miren, miren Y ahí para allá Está hermoso Miren que bonito Miren Miren Con esta imagen la dejo Con esta, con esta Este es el parque La presa Como ustedes le quieran decir Del 4K Miren Soñado, es un lugar soñado Miren Miren que bonito ¿Se quieren bañar? Allá hay agua Aquí hay agua No se meten los ojos porque hay droga Pero yo puedo nadar Ah, puedes nadar Yo sé Que bonito Este es como un paraíso Honestamente Miren que lindo es Miren Miren Aquí está plasmado El Salvador 4K Miren El Salvador 4K Miren Que bonito Miren Que no le digan Que no le cuenten Porque a lo mejor le mienten Miren Mejor miren Miren que bonito Esta portada La voy a dejar Que no le digan